Buenos días a todas, a todos. Señor Sextario, verifique el quórum, por favor. Buenos días, señor presidente, señores asambleístas. Previo a la instalación de la sesión 174 del Pleno de la Asamblea Nacional, solicito si sirvan colocar su dedo índice o pulgar en su curul electrónica, por favor. Sírvanse verificar que diga registrado. Personal de apoyo informa a esta Secretaría si existe alguna novedad. 73 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Sí, tenemos quórum. Con su autorización doy lectura a la convocatoria, señor presidente. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión 174 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el jueves 28 de junio de 2012 a las 9 horas 30 en la sede de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de diciembre y Pedraíta, en el Cantón Quito, provincia de Pechincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador y 2. Primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Primer punto del orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!